El amor de los amores ¿Qué dijiste, hijo? ¿Quién está aquí? Antonia, mamá Antonia París Ella no está muerta hasta aquí, viva Viva Mi bebé, mi amor Mi vida, ¿qué te hicieron, mi amor? ¿Por qué estás así? Bebé, bebé Antonia está muerta Ella murió en un accidente, ¿no te acuerdas? No No, yo la vi Yo la vi, mamá, yo la vi Está viva Dios mío, Dios mío ¿Qué le están dando a mí en este maricomio? ¿Qué? Está conmovido, está conmovido ¡No! Suéltala Está bien, señora Él a veces se pone un poco violento Por eso es que hay que mantenerlo sedado Para poder controlar sus ataques de ira Yo la vi, mamá Yo la vi Está bien, amor Está viva Tranquilo, lo que tú digas, mi amor ¿Qué tanto puedo ayudar yo a Antonia Si ella está metida en un manicomio? Ella dice que usted es la única que la puede ayudar ¿Que yo lo... ¿Pero ayudar a qué? Ay, no, no, no Dígale que yo no puedo ir Dígale que yo no puedo ir Piénselo, señora Dolores Una ayuda No se le niega a nadie Bueno, yo diría si ella me pudiera ayudar a mí A aclarar todo esto Y a que Pilar me perdone Pero así loca como está No me sirve de nada Oh, Christopher Pero mira qué dibujo tan bonito Mira la casa, el mar Y estos somos seguramente tu mamá Tú y yo que soy tu verdadero padre ¿Verdad? Anda, dime, papá Kevin Kevin, por favor Poco a poco Yo te voy a complacer en todo lo que tú quieras Te voy a comprar juguetes Porque tú eres mi rey Y yo quiero que tú me veas como tu papá Porque yo soy tu papá Dime, papá Dile a Alonso que no insista Yo no le pienso dar el divorcio Porque resulta Que yo todavía no sé qué es lo que quiero ¿Ah, sí? ¿Y cuándo vas a saber lo que quieres? Eh, doctora No se preocupe Yo voy a hablar con mi hija Ella va a firmar el divorcio No es así, Karen Ella va a aceptar la menutención de Alonso Y se va a quedar con sus hijos Yo no puedo ver a los niños Que se queden con Alonso Porque yo me tengo que ir de viaje ¿Cuánto tiempo vas a pasar así? No sé Pueden pasar dos años Unos meses Tres días Yo me tengo que poner a prueba Saber ¿Qué significa vivir sin Alonso Y sin los niños? O sea, si yo puedo vivir sin ellos Me quedo y no regreso Ah, pues déjame decirte Que Alonso no va a esperar por ti Y menos mal Que la ley no te permite jugar Con la integridad física Y emocional de los demás Ah, ¿y qué piensan hacer? ¿Me van a meter presa? Bueno, puede ser ¿Por qué no? A fin de cuentas Tú cometiste adulterio Comprobado e injustificado Karen, por favor Karen, reacciona Ah, ya yo tomé una decisión Y no la voy a cambiar, mamá Alonso va a tener que esperar por mí ¿Le guste o no le guste? Ay, hola, amiga ¿Qué pasó, beja? ¿Tú no vas a ir al Turco Café? No, lo que pasa es que vino Un enfermero del manicomio ¿Dónde está Antonia? Vino a buscarme ¿Que le pasó algo a Antonia? No, no, no Simplemente que parece Que ella dice que vaya Porque tengo que ayudarla Porque la única que le puede ayudar Soy yo Por supuesto que sí, Dolores Por eso te llevé Mira, tu sola presencia Puede hacer que ella recuerde Cosas que bloqueó No, amigo A mí eso me da mucho miedo No, no, a mí me levantó No, mira Piensa, piensa esto Si Antonia recupera la memoria Ella puede explicarle Todo lo que pasó a Pilar Y entonces ella puede Perdonarlos Y vivir de nuevo con nosotros Mira, mi amor Tú sabes muy bien Que Pilar está viviendo Con el hombre de su vida Con el amor de su vida Ella nunca más va a regresar Entonces Hazlo por humanidad, Dolores Por piedad Ayúdala, ayúdala ¿Quieres que te acompañe, mía? Listo, Fer Tú eres mi hijo Y yo soy tu papá Yo quiero que tú me digas papá Dímelo Che, vengan acá, por favor Sí, señor Por su bien Yo espero que le enseñe a mi hijo Que yo soy su papá Y que yo no me entere Que el troglodita pasó por aquí Ok Sí, señor Miller Kevin No puedes obligar al niño A que te quiera No es justo Miranda, somos una familia feliz Tú querías un hijo Ahí lo tienes Yo lo único que quiero Es que me diga papá Me encanta este vestido De verdad Lo hiciste tú, ¿no, Dolores? Bueno En realidad lo diseñó Toti Yo lo que hice fue coserlo Ah, entonces llevas tus pliegues Ay, me encanta Me encanta De verdad te felicito, Toti Gracias Me gusta mucho Yo quiero ser vestido Pero para envidiarlo a él Sí, para después convertirme En trapito de cocina Me encanta Mira esto aquí Está bello Mira, este vestido Se lo vio una de las señoras Con las que salí Y bueno, lo que hice Con razón es tan feo ese trapo, Toti ¿Cómo se te ocurre copiar un diseño De una vieja decrépita? Es que desde aquí se nota Que es un vegestorio de los ochenta Bueno, pero las modas No son cíclicas Amanda Ay, te falta demasiado Por aprender, Pilar Buenas Permiso Buenas, adiós Hola Amanda, desearíamos conversar Algunos minutos contigo Si se puede Claro ¿Cómo no concederle Unos minutos a un lisiado? Muy dociosa, ¿no? Espero que estés De tan buen humor Como para decirnos Si Karen fue la culpable De la muerte de Antonia París Ah ¿Karen? Pero si Antonia murió Frente a mí Eso es lo que nos va a responder En este preciso momento La simpática y ocurrente Amanda Tu hija está completamente loca Regaló a su bebé recién nacida Quiere irse de viaje Y no quiere negociar su divorcio con Alonso Yo no quiero que Alonso y Pilar se casen Ellos felices y yo mal No es justo Tú no te puedes divorciar de Alonso Tú tienes que defender Tu matrimonio Pero bueno Tú te volviste loco también ¿Cómo va a defender Un matrimonio que está destruido Por los errores que cometió? Como por ejemplo Abandonar a su bebé recién nacida Hija Hija Escúchame Tú no te vas a divorciar de Alonso Porque él se puede casar con Pilar Y me pueden quitar a mi hijo Pero tú no entiendes Que esa demanda Que van a interponer en contra de Karen Es fatal para ella Mamá Cállate Yo voy a hacer lo que mi papá me está diciendo Yo no le voy a dar el divorcio a Alonso Ay no No, 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 mi hijo Mejor No, no, vamos a... Qué manicomio Pero ya Pero deja el miedo, Dolores Mijo Mejor porque no vamos a la policía Y le decimos a Navas Que Antonia está viva Estás loca No, 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 no Antonia no puede aparecer en público Todavía, ¿no? Ya va, mi amor Espera un momentico Si Navas se entera De que ella estaba viva en ese sitio Y que nosotros lo sabíamos Podemos ir presos No, 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 no Escucha Antonia está mal de la cabeza Ella solo puede aparecer cuando Se sienta bien Ah, y pueda Desenmascarar a los desalmados Del círculo Claro Bueno, tú lo que quieres es que ella se venga de todos ellos ¿Verdad? Esa es la única manera de hacer justicia, Dolores Ok, vamos No, no, no No, explíquenme desde los papiros ¿Cómo es eso de que Karen tiene que ver con la muerte de Antonia? ¿Ah? Ella murió frente a mí Tanto que me culpé, bueno Por lenta Yo no tengo nada que decir en contra de Karen Yo no sé si tuvo o no que ver con la muerte de Antonia Por supuesto, Amanda Que sí tiene que decir Usted, Karen, Gustavo y hasta el mismo Pablo Se encontraban en esa casa Cuando Antonia París murió envenenada por el trago En frente de Pilar Así es Después de que Pilar regresó de buscar ayuda Ustedes cuatro ordenaron Arreglaron el sitio Y les dio tiempo de desaparecer el cadáver Entonces Antonia sí murió frente a mí Así es Y entonces se la llevaron para fingir un accidente Pablo ¿Por qué Pablo tiene que ver en todo esto? Pablo envenenó a Antonia París Y usó la misma sustancia Para envenenar a Franco Rosas ¿O es mentira lo que estamos diciendo? Esa es verdad, Amanda Todos ustedes tienen que ver con la muerte de Antonia Por favor, Pilar Este policía de juguete Se la pasa inventando cuentos de fantasías Para buscar culpables donde no los hay Le parece que son cuentos de fantasías Entonces dígame usted ¿Cómo le parece que sucedieron las cosas? Yo no le puedo decir absolutamente nada Porque yo no estaba en ese lugar Yo no sé ni quién la mató Ni quién la trasladó Porque yo estaba en un desfile de modas Bueno, eso sí es verdad Por eso es que yo no puedo culpar ni a Karen Ni a Gustavo ni a Pablo Exactamente Ella estaba en el desfile Amanda Escúcheme Nosotros podemos hacer un trato Podemos reducirle la pena al mínimo Pero eso sí Tiene que desenmascarar a Karen Hágalo ¡Qué bello! Jenny Necesito por favor que lleves al niño al parquecito Necesito estar sola para poner en orden mis ideas ¿Qué tiene Miranda? ¿Te siento muy mal? Sí Me siento fatal Por favor Ok André mi amor Vamos al parque Vamos Ay Dios santo Yo tengo que hacer algo Espartaco Espartaco Necesito que vengas a mi oficina Tenemos que hablar algo importantísimo Sigues cometiendo el error de sobreproteger a Karen Y por eso ella continúa haciendo locuras Debe ser que tú nunca la has consentido, ¿verdad? Yo acepto mis errores y aprendo de ellos Pero tú no ¿Cómo es posible que sigas alcahueteándola? Mi papá es el único que me entiende Karen no se va a divorciar de Alonso Yo me encargaré de eso Yo no voy a permitir que ella se hunda Yo la voy a ayudar a salir de este problema Ya No, sí, por supuesto Asimismo Como la ayudaste a salir del problema de Antonia Lo vas a hacer con Alonso Lucrecia Mi hija lo que necesita es tiempo Ya verás que todo va a volver a la normalidad Por favor Ya Hola Hola Estaba esperando para que Acompañes a ver el apartamento que vas a comprar Pero ¿Ya? Ya, ya Todo está listo para que lo veas Y te mudes cuando quieras No te creo Sí, sí, sí Y que conste Y te lo he dicho antes No te estoy echando de la casa Simplemente sé que tu sueño es tener tu propio espacio Y me parece muy bien Así que ¿Qué dices? Vamos Le estás viendo la sonrisa a tu padre Esa desgraciada Por eso es que la tenemos como jefa Porque se le está metiendo por los ojos a mi papá Seguramente ella se le metió en la cama La zorra esa Adelante Gracias, doctor Es bueno que ella Se relacione con personas que la quieran Porque quizá eso la ayude A recordar momentos de su vida Antes de que esto sucediera Pero, pero ¿Qué tan grave está, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué ella no recuerda nada? No, no es que no pueda Es que no quiere Ella tiene amnesia disociativa ¿Qué es eso? Yo pensé que era solo una profunda depresión Es un trastorno clásico de la memoria funcional Y consiste en una imposibilidad para recordar Componentes concretos de su memoria episodica En otras palabras Ella borró A voluntad Pedazos de sus recuerdos Y nosotros no sabemos En qué parte son esas Y cuando la presionamos Para que lo recuerde Pues Cae en crisis de evitación Por eso es que no mejora Ya, doctor ¿Qué cosa tan horrible Le puede haber pasado a ella Como para que No quiera recordar nada? ¿Y te parece poco Que quisieran asesinarla? Aunque yo te digo, Valentín A mí me parece que Hay algo sórdido en la vida de Antonia Aparte del atentado, por supuesto Aquí estoy ondeando el dulcito de la paz, mi reina Para que no te pongas peliona conmigo Y bueno, porque yo tampoco Yo tampoco quiero guerrilla contigo ¿Qué pasó, mi reina? ¿Qué tienes, mami? ¿Qué pasó? No te me pongas así Bueno, mira Si tú quieres Yo cambio el dulcito ese Por unos bollitos De chicharrón picante Si no te gusta No, no te me pries, mamita No te me pongas así, mi reina No aguanto más No aguanto más, despertaco Estoy destrozada Siento que no puedo más Con tanta presión Que no puedo con todo Lo que me está pasando yo sola Yo sé que Kevin es un desgraciado Y sé también todas las trampas que está haciendo Para quedarse con el niño Por el cochino dinero y por la bendita herencia Bueno, entonces denúncialo No puedo No puedo, despertaco Porque ahora yo soy su cómplice Yo tuve que mentir en frente del juez Para seguirle la corriente Y así poder estar cerca del niño Mami Angelito No es nuestro hijo Yo lo sé Yo lo sé Y eso es lo que me tiene peor Tengo el corazón destrozado Y ahora por culpa de Kevin Y por todas las trampas que ha hecho Yo estoy peleada con Con Pilar Que es como mi hermana Bueno Yo tengo que serte honesto ¿No? Y Y bueno Mira Yo lo que creo que tú te estás empeñando En algo que no es tuyo Ayúdame Ayúdame, Spartaco Por favor Estoy triste Me duele el alma Y no sé qué hacer Estoy desesperada Yo amo a ese niño con toda mi alma Yo lo amo y lo quiero conmigo Pero también quiero arreglar las cosas con Pilar Porque yo la quiero La quiero con todo mi corazón Pero No sé qué hacer Ayúdame, por favor, Spartaco Ayúdame Si ven que Él no avanza O que Su presencia La afecta negativamente Pues me llaman de inmediato Sí Sí, por supuesto Gracias, Alina Ay, santo Siéntame, Alina Antonia Antonia Antonia, soy yo, Dolores Aquí estoy Dolores Sí Sí, eres tú Viniste Sí, sí Aquí estoy Ay, por favor Llévame contigo Tengo mucho miedo Sácame de aquí Señora Ayúdame, ¿sí? Señora, señora Nosotros la entendemos Y estamos aquí para ayudarla Pero usted también Tiene que colaborar Con nosotros Claro ¿Colaborar cómo? Sácame de aquí Sí, sí No me vayas a dejar aquí No, no, claro que no Pero mira, Antonia Yo necesito que tú reacciones Y recuerdes todo Sí Sí Sí, sí, claro Lo que tú digas Además Tú conoces toda mi vida Eres la única persona Que me puede ayudar A salir de estas lagunas Que Que tengo Que no entiendo Pero Pero tú me vas a ayudar ¿Verdad? Me vas a sacar de aquí ¿Me vas a ayudar? Aquí estoy, Antonia Yo vine para ayudarte Pregúntame lo que tú quieras Es que Sí, son tantas cosas Las que Las que no puedo recordar Pero lo peor es Es no saber Cuáles son esas cosas Que no recuerdo No, pero mire Señora Antonia Para Eso está aquí Dolores Para que usted Pueda recordar cosas específicas Pregúntale, pregúntale Tú siempre me trataste Como una hija Sí Entonces tú ahora Ahora cuando más te necesito No 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 me vas a dejar aquí Abandonada ¿Verdad? ¿Me vas a ayudar? Claro que sí Claro que sí Mi corazón Me vas a llevar contigo Mira ¿Qué te parece a ti Si te traemos Ese libro que tú escribiste El misterio del primogénito? ¿Libro? Sí Libro ¿Pero qué libro? No No sé ningún libro Mira Un libro que tú escribiste Después De que escribieras el diario ¿Te acuerdas? ¿Diario? Ay No me acuerdo No me acuerdo El diario que le diste a Pilar Pilar ¿Ah? ¡Pilar! Ajá ¡Claro! Pilar Pilar tu nieta Exactamente Sí No intenten sacarme una información que no existe Yo no sé nada de la muerte de Antonia Pero bueno Si tú sabes que fue Karen que te cuesta decir Es Karen Sencillamente porque no lo sé Yo no puedo culpar a alguien que posiblemente sea y no sé Simplemente porque quiero salir de un interrogatorio con la policía Habla claro Amanda Tú no quieres culpar a Karen porque en el fondo ese crimen va a salpicarte también a ti Tú eres tan culpable como ella y finalmente las dos van a ir presas Fíjate bien Te estamos ofreciendo un trato que es difícil de rechazar Fíjate De la pena de 30 años sin derecho a apelación Te estoy ofreciendo 12 años con derecho a libertad condicional Buen trato ¿verdad? ¿Vas a colaborar o no? Tú dices Salgan de mi oficina No me importan sus tratos Porque yo no tengo nada que ver con esa muerte ¡Fuera de aquí! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Es precioso Es perfecto para mí, mis hijas ¿Te lo dije? Y eso es grande de lo que se ve en los planos Es que No puedo esperar para empezar a decorarlo a mi gusto Y Gracias, Kevin Gracias, Kevin Gracias Gracias Se le da, se le da, se le da No es para tanto Perdón Disculpa Es que Tú sabes lo que significa esto para mí Es un apartamento mío Comprado por mí No sé Y esto va a ser el comienzo de una nueva vida Sí Sí, Kevin Es como un nuevo comenzar Dejando atrás Mis fracasos Mis dolores Mis inseguridades Y todo lo que no sirve De ahora en adelante Este será el hogar De una nueva soledad La lucha por Christopher no ha comenzado ya Ya me siento cansada Agotada y hasta derrotada Y no te creas que pelearme con Pilar es fácil Cada palabra que me dice Cada insulto me hiere Me destroza el alma Bueno, mami Ella 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 sentía exactamente lo mismo Yo no puedo entregarle a Christopher Así como así Y mucho menos ahora Que me dice mamá Yo me siento como su madre Para ti también fue difícil A ti también te costó aceptarlo Cuando supiste que ya no iba a estar más con ustedes No, mami Aún no lo acepto ¿Por qué tú crees que yo me la paso aquí Desde metiche en tu oficina? Bueno, para estar cerca de él Para jugar Para abrazarlo Y que no se olvide de su papá Es para tacos Perdóname Yo nunca quise hacerte daño Daño me hace esta distancia entre tú y yo, mami La ley del hielo que me aplica cuando estás con el muñeco de palo Esa Esa indiferencia que sale por tus ojos Va ocultar todo el amor que sientes por mí ¿Y si te dijera que? Que esta Miranda ya Ya no aguanta más Y que ya no aguanto Más indiferencias ni presiones Te diría que te amo Y que Aunque no pueda tenerte Aquí Aquí en tu corazón No, ahí sigue mi amor Ahí Tranquilito como Como caucho y repuesto Y más apretado Más apretado que tornillo de barco ¿Qué me dices, Liliana? Necesito tu opinión como O jueza especialista en asuntos de familia Sinceramente, Enma Este caso está perdido Pero ya va, un momento Se acaba de leer el expediente Apenas lo leyó ¿Cómo va a decir que el caso está perdido? Por Dios, Liliana O sea, yo sé que el caso se ve difícil Pero tú eres una mujer muy sagaz Debe haber algo ahí De lo que yo pueda agarrarme Enma, no insistas Pilar es una mujer viuda Que es amante de un hombre casado De esa manera es como el gran jurado Va a ver la situación conyugal de ellos dos Sí, pero yo me voy a divorciar Mire, como lo vea Ese no es un ambiente propicio Para criar a un niño Que además Tiene necesidades especiales ¿Qué otro punto en contra viste? Enma, el juez le va a preguntar al niño Con quién se quiere quedar Y tanto Alonso como Pilar Son los más desconocidos para él Claro, va a preferir a Miranda y a Kevin Eso es lo peor Que el niño no vea a Kevin como su papá Sino a Espartaco Que fue quien lo crió Todo este tiempo Pues imagínate Peor es el problema pues Porque además Entra en este juego En este juicio Espartaco El fulano Espartaco Y de verdad Mira, este caso está muy complicado Yo particularmente Me prepararía para lo peor Tú sabes Amanda no soltó ni siquiera una palabra Esa mujer, te digo Es una máquina de hacer mentiras Además Que es una mujer demasiado inteligente Sí, sí, sí Es que ni siquiera con una posible negociación Dijo algo que la incriminara Me dio muy bien sus palabras Porque es que Yo creo que ella se siente tranquila Porque no siente que está en peligro Y tampoco siente la necesidad De aceptar acuerdos Tú me vas a disculpar, Clara Pero yo lo hubiera hecho diferente Yo la hubiera presionado más Lo hubiera insistido Para ver hasta dónde se podía llegar Navas, Navas Una vez te sacaron del caso No te pongas a inventar Hay que seguir el procedimiento Y punto Ya, por favor Dejen de discutir Que a Navas le llegó otro mensaje del grupo El juego no ha terminado Conmigo no vas a poder Claro, sí Pilar, tu nieta Exacto Y a Christopher, señora ¿Lo recuerda? No Christopher No, no recuerdo ¿Quién es Christopher? ¿Alguien importante? Antonia Christopher es tu hijo Mi hijo Mi hijo Pero, pero, ¿qué pasó con él? Cuéntame, tengo que acordarme No, no sé, no sé Es una historia muy larga Pero, pero, pero Me tengo que acordar Si es mi hijo me tienes que decir No me acuerdo ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a él? ¿Le pasó algo a Christopher? Ya va, ya va Es mi hijo Antonio, ya va Tú tuviste un hijo Lo llamaste Christopher Y como tenías miedo Que le pasara algo Lo diste en adopción Sí, y usted se lo entregó A una señora A una mujer Llamada Yolanda Que trabajaba en un hospital Y ella se lo dio A un buen hombre Llamado Espartaco Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pude haber entregado yo A mi hijo? A mi propio hijo ¿Le pasó algo? No, no, este Ese muchacho ¿Dónde está? Llamada Ese muchacho Espartaco Lo tenía Y ese muchacho Resultó ser El ex esposo De la actual esposa De Kevin Miller Antonia Antonia ¿Tú te acuerdas De Kevin Miller? Kevin Miller Lo cierto es que Kevin Miller Para Vengarse de Espartaco Le arrebató al niño Y ahora lo tiene con él ¿Pero qué clase de monstruo Puedo haber sido yo? Que hice Una cosa como esta De entregar a mi hijo ¿Cómo lo pude regalar así? No puede ser Ya va, ya va Ya, ya, ya Antonia Tranquilízate Porque Tu esposo lo quería matar ¿Tú te acuerdas de tu esposo? ¿Sí? ¡Claro, es verdad! El viejo París Él Él quería matarme Él quería matarme, ¿sí? El viejo París Quería matarme ¿O no era mí? ¿No? Él quería ¿A quién era Que quería matar? A tu hijo No era a mí, ¿no? Era tu hijo Él quería matar a Christopher ¿A Christopher? Sí Pero Pero ¿Pero por qué? Porque ese niño Era hijo suyo Con Franco Rosas ¡Franco! ¡Claro! ¡Franco! ¡Franco! A Franco A Franco lo recuerdo Perfectamente Franco Rosas El amor de mi vida ¡Claro que sí! Bueno Por eso era que París Lo odiaba Exactamente Christopher Es hijo tuyo Con Franco Y a eso Era que quería El señor París Venir a matarlo a él Eh Bueno Yo no lo puedo recordar Pero Pero si tú Dices que es así No, no, no No, Antonio No es porque yo lo diga Tú tienes que hacer un esfuerzo Y esclarecer tus recuerdos Tú tienes que recordar Tienes que recordar Anda, haz un esfuercito tú misma Recuerda por ti misma Sí, yo quiero Pero no puedo No me puedo acordar Quien es Christopher Ay, me siento Tan segura en tus brazos Mi amor No, mami Yo estoy más contento Que Gaitero Embarrando a la vida Bueno Es mejor que te vayas No vaya a hacer cosa Que se aparezca Kevin por allí Y lo vaya a echar todo a perder Pero yo le puse seguro a la puerta Ah, bueno A ver Además A ti te debe estar extrañando La queca Y arriba en el café Bueno, concha La mami Yo me da esos besos así Y bueno Uno Uno La pensadora Se le pone como loco Y la sangre Empieza a fluir Toda mecha Ella Yo no he visto a Linda Ah ¿Qué te parece si Si buscamos una cuevita Y Y hacemos temblar las paredes Y rasgamos ese colchón Ah Un ratito Ay, tan ordinario Tan chavacano Tan vulgar Presente, profe Ok Ok, está bien Vamos a vernos en la casita de la playa Ok Ese será nuestro refugio de amor Otro refugio de amor Refugio de amor Pero no una cueva Porque nosotros no somos animales Pero lo vamos a hacer Como salvaje Como animal Vamos a hacer el amor A perreír ¿Cómo? Oye No me gusta que me digas que me preparé para lo peor, Liliana Dame luces Tú eres una mujer de juicios difíciles Alonso, lo que yo puedo recomendarte Es que llegues a un acuerdo amistoso Con Miranda y con Kevin A ver si así permiten que se acerquen al niño Y puedan disfrutar de él Lo he intentado, pero ellos se niegan Pilar y Miranda eran las mejores amigas Y ahora se odian a raíz de todo esto Tiene que haber alguna manera de poder quitarles a mi hijo Kevin lo quiere solo por la herencia No porque lo ame Ese niño para él representa una gran cantidad de dinero Solo eso Además Kevin adoptó a ese niño Por métodos fraudulentos Entonces eso es lo que tienes que hacer, Emma Demuestra primero que esa adopción se hizo bajo términos falsos Síganle los pasos al abogado de ellos Y ponlos en evidencia Eso no es fácil Ellos deben haber pagado silencios Y quién sabe cuántas cochinadas más Alonso, yo te recomiendo también Que acomodes tu situación conyugal lo más pronto posible Porque aunque se haya demostrado Que esa adopción es ilegal El juez puede no darles al niño Yo sabía que en cualquier momento iba a recibir uno de esos mensajes Porque yo vi muy bien que eran los brujos Sí, yo pensé que con la muerte de Cornelio el brujo se tranquilizaría Pero este mensaje viene cargado de violencia Es como si quisiera vengarse Muy bien, ahora tenemos que trabajar paralelamente los dos casos En el intento de asesinato de Antonia París Y en investigar quién finalmente es el otro bendito brujo Porque... Ese mensaje me pareció sumamente peligroso y directo Sí, tenemos que estar alertas con todo lo que está pasando Porque... Este mensaje lo pudo haber escrito Amanda Que quiso amedrentarte porque sintió que la acosábamos con preguntas Así es, y tenemos que tener muy en cuenta a Lucrecia Yo no sé por qué Pero siempre he tenido la intuición de que entre ella y Cornelio podía haber algo O fíjate también Karen Que se sintió pues acorralada Amenazada porque además habló demasiado Es bellísima mamá Es linda, sí La niña es tuya Stephanie Así que no te dejes convencer por mamá No, 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 no le hagas caso Devuélvele a la niña Karen Por favor, todavía es hace tiempo La niña se llama Bianca Yo me voy a ir de viaje Y cuando regrese hablamos No puedes irte de viaje Estás una vez en parida Yo necesito descansar de tanta amargura Adiós Karen, Karen, Karen Ya va, ya va, ya va Mira, déjala Déjala irse Que capaz en ese viaje reflexiona Tú y yo vamos a seguir peleadas Es decir, yo tengo un problema grandísimo Muy, muy grande Y me gustaría contárselo a mi amiga Miranda Tú y yo vamos a seguir peleadas Eso mismo Me pregunto yo Tú y yo no éramos amigas Éramos hermanas del alma ¿Qué fue lo que pasó? Digo, ¿en qué momento Decidimos Matarnos la una con la otra? En el momento en que decidimos ser madres, Pilar Yo entiendo que esta situación es muy difícil para las dos Porque las dos queremos al mismo niño Yo lo siento mucho, pero yo Yo no voy a renunciar a él Ese niño Es mío, Miranda Es mi hijo biológico Tú Tú eso no lo entiendes ¿Verdad? Tú nunca vas a entrar en razón Aquí la única que tiene que entrar en razón Eres tú, Pilar Christopher Eres mi hijo Y yo no voy a renunciar a él Lo siento mucho Pero en eso Nunca Nos vamos a poner de acuerdo Bueno Entonces Es definitivo Esta amistad se acabó Ya no somos amigas Mira, yo no sé la verdad Que venimos a hacer para acá Porque Mira, Antonia está sedada ¿Cómo Carrizo se va a acordar de nada así? Bueno, entonces Vámonos, Dolores ¿Qué vamos a hacer aquí? Sí Sé de lo que estaba hablando Ah ¿A qué se refiere, señora? Yo sé a lo que vinieron Están tratando De que yo recuerde Sí, mi amor Lo que pasa con esa cantidad de pastillas Que te están dando Es lógico que no puedes recordar Pero Pero No creas que es una besita inútil Tú no me vas a dejar aquí, ¿verdad? Tú siempre has sido como mi madre Tú me vas a ayudar Sí Sí, Antonia Yo te voy a ayudar Pero yo necesito Que tú recuerdes a Christopher Sí Pero yo trato Yo trato Pero es que no siento No, no No tengo recuerdo De 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 haber tenido una barriga Porque no lo tuviste, Antonia No lo Tú no pariste a ese niño Ese niño Tú se lo robaste a mi nieta Yo 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 no le Yo no le quité el El hijo a tu nieta Yo no le he quitado el niño a nadie Yo no Yo no Yo no he hecho eso Yo no Yo no O sea que si Te acuerdas de algo Porque si recuerdas Que no le has quitado el niño a nadie Quiere decir que de algo te acuerdas No, no Yo no me acuerdo de nada No me acuerdo de ningún Christopher No recuerdo haber hecho eso Pero ¿por qué es tan importante? Christopher ¿Quién es Christopher? Señora Tranquilíse Yo no le dije a Antonia No, yo no fui Antonia, ya va Escucha, escucha Lo que pasa es que Usted le dejó casi toda su herencia a ese niño Porque ese niño es su hijo Y ahora Kevin se lo quiere arrebatar Se lo quiere quitar a mi nieta Pero Pero es porque no puedo acordarme de nada No puedo acordarme No me puedo acordar Antonia, ya va, ya va, ya va Ya va, concéntrate Antonia Tú no recuerdas cómo llegó Christopher a tus manos No Tú no recuerdas quién Quién te llevó a Christopher Christopher es la persona que te puede haber llevado a Cristo No, no me acuerdo No me acuerdo Ya, 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 tranquilíse No puedo, no me acuerdo Mira, mira Yo creo que es mejor que nos vayamos antes que No, no No se vayan No te vayas, Dolores No te vayas Señor Antonia No Usted está muy cansada Por favor, quédese tranquila Descanse No, no No me puedo acordar No me puedo acordar Ahora resulta que Amanda, el difunto Gustavo, Pablo y Karen tuvieron que ver con la muerte de mi mamá Y sí, murió dos veces Una vez frente a mí Y la segunda en el supuesto accidente automovilístico Por otra parte, cabe resaltar que me metí mi orgullo en la oreja Y fui a hablar con Miranda Y sabes lo que me dijo Que ella era la mamá de Christopher Y que yo tenía que entrar en razón Dime tú ¿Qué es eso? Que yo tenía que entrar en razón Y renunciar a la maternidad de mi propio hijo Por favor ¿Y a ti qué te pasa? Fui con Emma A hablar con la jueza A ver qué nos decía A ver en qué nos podía ayudar Ay, no No me vayas a decir lo que yo estoy pensando Que Miranda y Kevin tienen todas las de ganar Si que el caso es complicado, es muy difícil que ganemos Ay, sí, era lo que yo estaba pensando Pero, ajá, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, que nuestra situación conyugal es lo que más nos echa a tierra Porque para el jurado, tú eres una viuda, amante de un hombre casado Y eso, al parecer, perturba la estabilidad del niño Por otro lado, pues, como hemos pasado poco tiempo con él Cuando se le pregunte a Christopher con quién va a preferir estar Obviamente va a preferir estar con Espartaco O en tal caso, con Miranda Entonces, a final de cuentas Miranda salió ganando Me traje a Georgina apenas salida del colegio y dejé a Elena en clase de música ¿Qué es lo que pasa? Que te sentí tan emocionada Ajá, y lo estoy, Jaime Mira Mami, ¿de quién es esa llave? ¿Qué es eso? De mi casa nueva Mejor dicho, de tu casa nueva, mi amor La casa de mis hijas ¿Y cómo es eso? ¿Ya te he entregado las llaves de la persona? Ya, ya Solo tengo que meter las camas y ya puedo mudarme Mosca, Soledad Mosca, que ya te estafaron una vez No, Jaime, nada que ver El apartamento me lo dio el mismo Kevin No le he dado ni un centavo todavía Y mira, ya me entregó las llaves Ay, papá Mami, quiero verlo Claro que sí, mi reina Claro que lo vamos a ver Te va a encantar Mi corazón es precioso el apartamento Mira, Soledad Ven Soledad, recuerda que ese señor tiene esposa, ex esposa y dos hijas Ah, bueno, y un niño chiquito El heredero Ay, Jaime, por favor, tú siempre tan mal pensado Kevin es mi jefe y me está ayudando Eso es todo Sí Se han visto casos Seguimos investigando el caso de Antonia O nos concentramos en el brujo Nos vamos a encargar de los dos casos Tú, Pichi, por favor, te vas a encargar de todo lo relacionado Con el caso de Antonia París Mientras yo me ocupo del brujo Bueno, yo voy a hacer seguimiento a los dos casos ¿Y cómo vas a retomar el caso del brujo? Muy bien, lo primero que voy a hacer es investigar Quién es la persona que entrega los mensajes del brujo Y después voy a pedir el registro De todas las llamadas hechas Desde el celular de Cornelio Sí, en ese celular debe haber pistas, ¿no? Porque si ellos eran socios Debe haber un número registrado Que se repite muchas veces Quiero que recojas algunas cosas Y nos vayamos a la casa de la playa con Christopher ¿A la casa de la playa? Sí Serán unas vacaciones cortas Y vamos a tomar fotos Muy bonitas Quiero un registro de lo felices que somos como familia Kevin, pero si a ti no te gusta que te tomen fotos Sí, sí, lo que quiero es tener algo Que mostrarle al juez cuando nos pregunte Cómo es nuestra vida junto a Christopher ¿Entiendes? Así será Como tú digas ¿Se puede saber dónde está tu otra hijita? Ese no es tu problema Y tus ironías las guardas para tu gente ¿Qué quieres con ella? Mi hermana se fue de viaje, Amanda ¿Ah, sí? ¿Ah, no es tanta nada entonces? Navas ya sabe la verdad ¿De qué verdad estás hablando? Tu hija mató a Antonia París ¿Mamá? ¡Karen asesinó a la señora Antonia! Antonia Christopher es tu hijo Christopher es hijo tuyo con Franco Y a eso era que quería el señor París venir a matarlo a él Hola Antonia ¿Te acuerdas? Soy Pablo Soy Pablo El hijo de Franco Rosas ¿Franco? Sí El hijo de Franco ¿Y qué hay de Franco? ¿Dónde está él? ¿En dónde? En el infierno Ah, es que tú lo sabes Franco Rosas Está muerto ¿Qué? Se me pintaron de negro Todo y te pico los colores Cuando se me marchó un día El amor de mis amores El mundo no dio más vueltas El mundo no dio más vueltas Se apagaron los motores Cuando se me marchó un día Cuando se me fue señores El amor de mis amores Y es que me duele Y es que me duele Tanto esta pena Me mata poco a poquito Que si no lo has escuchado Si quieres te lo repito El amor De los amores Se los digo yo señores Se encuentra una sola vez Y si ya lo has encontrado Cuídalo porque es sagrado No lo vayas a perder Ay, mátame De los amores Poco a poquito Dame tu amor De los amores Tu cariñito Mátame, mátame De los amores Ay, cariñito Ay, mátame De los amores Poco a poquito De mis amores